El Grand Prix Internacional Richard Boroto reunió a los mejores exponentes del atletismo nacional, además de competidores de Colombia y Perú. En el lanzamiento de la jabalina, los ganadores fueron Linda González de Sucumbíos y José Escobar de Pichincha, este último con una marca de 67 metros y 48 centímetros. Y después de la pandemia, aparte llevamos casi un año sin lanzar, y a pesar de eso creo que fue un resultado racionable, aceptable. Claro que esperábamos un poco más, pero, sabe, todo es a la voluntad de Dios, y el que hizo que saliera 67, pues ahí está la marca. En los 5 mil metros planos, los vencedores fueron Luis Cárdenas en la prueba masculina y Silvia Ortiz en la femenina. Sabíamos que estábamos en buena forma, hemos realizado chequeos internos, entonces tiene buenas condiciones mi compañero, y nos ha dado impulso para hacer nuestra carrera, y pues al último tuve un poquito mejor remate, y saqué provecho de eso. Pues, hemos entrenado con dedicación, a veces ha habido días que por alguna lesión, algún dolor, no le hemos podido completar el entrenamiento, pero lo tratamos de hacer de la mejor manera, y pues aquí está el resultado del esfuerzo diario. Y en la marcha, en la final de los 10 kilómetros masculinos, el vencedor fue David Hurtado, que logró imponerse a Jordi Jiménez de Loja, y al azuayo Brian Pintado, el campeón de los Juegos Panamericanos del año anterior. Este año, con esta competencia, cerramos el año, cabe recalcar que tuvimos muy pocas competencias por pandemia este 2020, pero en el 2021 vamos a empezar con algunas pruebas internacionales, para seguir buscando la marca para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!